Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir un día más al canal. Hoy llevo una camisa bastante veraniega y tiene algo que ver con lo que voy a hacer hoy. Hoy voy a combinar dos cosas que os suelen gustar bastante, que son los sonidos comiendo y los susurros. Lo que voy a comer hoy son unos aros que tengo por aquí, aros camperos, que pone que son horneados de maíz, garbanzos y arroz. No llevan gluten y aparte los cogí por esto. Tiene muy pocos azúcares y grasas saturadas. Ya que me voy a comer una bolsa entera en un momento, que sea un poco sano. Ahora los abro. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, tengo desde hace tiempo pensados una serie de vídeos recomendando películas, series, música, cosas que me gustan en general. Y por falta de tiempo, porque no me apetece, yo que sé, por mil cosas, al final no los estoy sacando. Pero en este vídeo os voy a recomendar una cosita solo. No sé si me he explicado bien, pero bueno, los vídeos recomendando cosas los dejaré ahí en el olvido hasta el momento que sea. Y de momento hoy os voy a hablar así un poco en plan random sobre algo que estoy viciadísima. Vaya por Dios, vino mi madre y tuve que cortar la grabación. Lo retomo. Voy a abrir la bolsa y ahora os iré comentando y ya con comida me puedo tirar horas hablando. Es un sabor muy suave. Pero no está malo. Está pasable. No está mal. A ver, sobre lo que os quería hablar es un reality que quienes me seguís en Instagram ya lo habéis visto. Es un reality en el que varias personas son llevadas a una isla y las dejan allí. Lo emiten en un canal español que se llama La Sexta. Lo echan todos los miércoles. Pero si lo quieres ver otro día o si no eres de España, también se puede ver a través de internet. Y os voy a dejar el link directo en la caja de información por si os interesa. Lo interesante de este programa que se diferencia de otros realities de supervivencia es que realmente ellos están solos. No hay nadie con ellos, incluso algunos de los participantes son técnicos de... ¿Cómo se llama? De cámara. No estoy diciendo bien la palabra. ¿Cómo se dice? Operadores de cámara, sí, son operadores de cámara para poder grabar ellos mismos todo lo que pasa, todo lo que ocurre en la isla. Esta primera edición solo la componen hombres, pero en la siguiente edición sí consiguen una audiencia bastante potente. Que parece que la están consiguiendo sería solo de mujeres y después una tercera edición que ya sería un grupo mixto. Con esto ha habido polémica porque tachaban el programa de machista. Pero lo que pretende la producción al hacer dos grupos diferenciados de hombres y de mujeres es ver cómo se comporta tanto el sexo femenino como el sexo masculino en un entorno de este tipo tan hostil. Porque está claro que ambos sexos son diferentes, tienen habilidades diferentes y desarrollan los problemas seguramente desde una perspectiva... Y puntos de vista que no tienen nada que ver... Y puntos de vista que no tienen nada que ver... O igual sí... Me estoy trabando hoy un montón, no sé por qué... Tengo la lengua de trapo. Bueno, pues el programa arranca viendo todos los participantes que van como en una barca en una lancha y les dicen hasta aquí os podemos llevar. Tienes el equipo de grabación, os tenéis que tirar con él, tenéis 21 litros de agua para 14 personas que aunque no está bien calculado dicen que es el agua esencial para un día y se tienen que tirar con todo ello y llegar a la isla. El presentador les dice adiós, nos vemos dentro de un mes y se va. Y bueno, lo pasan fatal. El grupo se separa, unos se quedan en un sitio y otros se van a explorar porque les recomendaron que buscaran una playa. Los que se van, se van sin agua, que eso es una locura. Al final llegan a la playa pero ya se les hace de noche y no pueden regresar a por los compañeros. Bueno, luego se pasan un montón de días sin agua porque, claro, el agua del mar no pueden beberla y no encuentran agua en la isla. Y por muy poco que bebían realmente se estaban muriendo de desagratación porque el agua que les habían dado era solo para un día y lo estuvieron alargando durante casi una semana. Y no os quiero spoilear más por si alguien lo quiere ver. Pero yo realmente he alucinado con este formato. Porque no tienes ayuda de ningún tipo, simplemente eres tú con un grupo de personas que no conoces y tienes que sobrevivir como sea. A ver, no les van a dejar morir, entonces tienen como unos walkies con los que se pueden poner en contacto con una isla cercana en la que está el equipo y hay médicos, etc. Entonces, si hay alguna emergencia, ellos pueden llamar para que en un par de horas vayan a buscarles. Pero siempre es verdad que te puede pasar algo tan repentino que te quedes ahí. Pero eso básicamente tú puedes abandonar cuando creas que tu cuerpo ya no resiste más. Te pones en contacto, te pones en contacto, te quieres abandonar y te dicen que te dan un margen de un par de días para que te lo pienses. Y luego, si al cabo de esos días sigues queriendo abandonar, pues ya te hacen traslado. Algo que me gustó es que no hay premio. No se gana nada de dinero. Y el que no haya un premio monetario hace que la experiencia sea mucho más real, auténtica y que las personas del equipo formen de verdad una hermandad y no están compitiendo. Vale, y ahora vino mi padre. De verdad, que los voy a matar. Ya no sé ni por dónde iba. Os estaba contando un poco las cosas, ¿no? De la isla y eso. No se ha contado dónde está. En una isla en Panamá, pero una isla que no hay en nada. Hay animales salvajes y todo así, como muy virgen, entre comillas. Algo que no me gusta nada y que se ve es que llegan un montón de basura. Llega un montón de botellas, plásticos, de todo, a las orillas. Para que nos demos cuenta que al final todo va a parar a algún sitio. Espero que no lo veamos. No quiere decir que no exista. Quedan muchos aros. Que me como el pelo. Quedan muchos aros. Quedan muchos aros. Y como yo estoy tan loca, porque sí, lo estoy un poco. Y ya sabéis que la próxima edición va a ser solo de mujeres, tiene un trocito por ahí, bueno, como la siguiente edición va a ser solo de mujeres, aquí hay una que se va a presentar. Lo prometo que me presento, ahora que me cojan una otra cosa, pero yo me voy a apuntar, tiene que ser una experiencia totalmente increíble, muy dura, por supuesto, pero increíble. Y que no se parezca a nada que puedas vivir. Yo creo que el ser humano tiene sus instintos aún guardados. Aunque están muy dormidos, pero que somos capaces de sobrevivir en una isla desierta sin nada, seguro. Y yo lo quiero demostrar. Sí, una chica es cualidad lo quiere demostrar. Porque, y esto es verdad, los cuerpos que son muy musculosos y son así de super gimnasio, son los primeros, o normalmente son los primeros en caer en esas condiciones. Porque su cuerpo requiere mucho alimento y tiene poca grasa, con lo cual necesita mucho alimento y no tiene nada que quemar si hay alguna emergencia y no puedes conseguir esas proteínas, esos hidratos, esas grasas. Algo que llevaría muy mal sería el comer marisco, porque no me gusta, pero bueno. Yo creo que llevaría peor el intentar hacer fuego, porque no creo que se me dé muy bien. Antes de empezar con el programa, durante dos días, algo así, te hacen como un mini curso de supervivencia, que te ayudan con algunos trucos, te enseñan a destilar agua, cosas así. Y quienes te enseñan todas estas técnicas, pertenecen a un equipo de, seguro que lo conocéis, es muy famoso, de Bear Grylls. Que es un chico que hace programas de supervivencia. Y pertenecen al ejército británico. Hay un chico de esta afición, que a mi me encanta. Se llama Cuco. Hay un chico de esta afición que a mi me encanta. Se llama Cuco. Y es abogado. Y es abogado. Al principio lo ves y dices, qué pinta aquí un abogado. Pero es un chico. Pero es un chico buenísimo. Que ha estudiado un montón para ir preparado. Se fue al bosque a dormir, a hacer fuego. Bueno, es un crack. Para mi es alguien esencial allí. No tengo hambre, os lo juro, no tengo hambre. Pero al principio no me ha gustado mucho. No estaba mal. Pero es que está riquísimo. Te va dejando ahí un gustillo. Muy, muy rico. Vale. Me gustaría eso. Demostrar que una persona, por muy cosmopolita, muy urbana que sea, puede llegar a sobrevivir en un entorno de ese tipo. Creo que es una experiencia que te ayuda a conocerte a ti mismo muchísimo. ¿Quieres tener tanto tiempo libre? Porque realmente no creo que tengas tiempo libre. Tienes que dedicarte a hacer muchas tareas. Tienes tiempo para poder reflexionar sobre la vida que estás llevando. No sé. Yo creo que las personas, los chicos que fueron allí a vivir esa experiencia, han salido muy, muy reforzados. Y con lecciones muy poderosas. Y con lecciones muy poderosas. Yo os animo a que lo intentéis. Que además, precisamente, no buscan expertos en supervivencia. Si tienes algún conocimiento. Si tienes algún conocimiento, está genial. Pero no buscan aquí a la persona más experimentada que haya hecho 50.000 cosas. Porque, obviamente, es más fácil que se adapte y que sepa cómo desenvolverse. Y hoy estoy siendo muy pesada. Si me dejáis hablar, pues, esto pasa. En conclusión, que os recomiendo que le echéis un vistazo al programa. Porque es algo diferente a cualquier cosa que hayáis visto y que penséis que se parece. ¿Por qué no? Que si os queréis presentar en las siguientes ediciones, lo hagáis sin dudar. Y nada, que a mí me encanta y estoy súper enganchada. Cuando estoy grabando este vídeo, aún no ha salido el nuevo episodio. Pero cuando veáis este vídeo, realmente, ya habrá salido el cuarto episodio. Y estaré yo ahí así, pasándolo mal. Pero súper emocionada y fascinada por cada detalle. Además que, oye, se aprenden cosas. Y ya que hay muchos programas en la televisión que no valen nada, que son basura. Yo considero que este programa sí que nos aporta algo de valor y que podemos aprender, no sé. A mí me funciona. A mí me convence. Y aquí, básicamente, se me corrompieron los archivos de audio y no pude recuperar lo que estaba hablando. Así que os lo voy a comentar así un poco resumidamente. Realmente no decía nada interesante. Solo que me gustaría que me cogieran, que se lo iban a pasar muy bien conmigo. Y que quizás pudiera enseñar una sesión de ASMR. Y ya empecé a desvariar diciendo que tumbaría a la gente en el suelo mirando las estrellas. Que tenía que ser espectacular. Y hacer ASMR con lo que encontrara. Con palos, con piedras, pasando entre la gente, tocando a las personas. Cositas así, dije. Luego, enseño la bolsa. Y os digo que ya no me quedan más aros. Y que sin aros, pues, se acaba el vídeo. Y como siempre, me empiezo a despedir de todos vosotros. Agradeciéndoos una vez más que estéis aquí. Que espero que os haya gustado. Y que descanséis, que seáis felices. Y que nos vemos en vuestros sueños. De verdad, cuidaros mucho. Y aprovechar el tiempo. Un beso. Os quiero. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.